¡Suscríbete al canal! 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 Por su naturaleza aventurera, Grounded pone a prueba tu capacidad para resolver problemas y adaptarse a situaciones estresantes, mientras que su lado creativo mejora la toma de decisiones y el pensamiento analítico. Como educadores, como papás, como líderes de familia, tendríamos que adaptarnos a esta realidad novedosa, a estas cosas, a estas nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pero que esto se vea como una herramienta y no como algo que tenemos que evitar. Todo juego tiene un propósito, un objetivo, unas reglas y ganas o pierdas. Como ya se volvieron de uso común, ahorita ya es una herramienta. Hay estudios en varias universidades que el uso de los videojuegos ayuda para desarrollar ciertas habilidades. De administración de recursos, toma de decisiones, cálculo, coordinación mano-ojo, habilidades también de lenguaje, aprendizaje de idiomas. Es un mundo, las posibles aplicaciones de los videojuegos, no solo diversión, sino aprendizaje, enseñanza. Y entonces, desarrollas un videojuego que haga eso. Seguro has escuchado que Marte se le conoce como el planeta rojo. Esto se debe a que los minerales de hierro del suelo se oxidan al reaccionar con el oxígeno. En Marte también hay agua, pero las bajas temperaturas y la delgada atmósfera hacen que el agua líquida no puede existir durante mucho tiempo, por lo menos en la superficie del planeta. Cuando está jugando juegos es muy tranquilo, como que ahí deja su estrés. A lo mejor lo que yo pensaba de que el tiempo que pasaba en el videojuego a lo mejor era algo inútil, eso es donde yo cambiaría mi opinión. Que a lo mejor las horas que él pasa en tiempo de videojuego le van a ayudar a pensar más en las situaciones y poder planear mejor, no sé, algún problema que se le presente. El hecho de que tenga este estímulo sensorial por parte de la pantalla, esta historia emocional, ayuda a que los niños se mantengan por más tiempo haciendo una actividad. Que si esa actividad les da o les brinda mucho más herramientas, ¿qué queremos? Que tengan esa oportunidad para que lo puedan practicar de forma continua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!